El juez que sentenció al Chapo y que ahora está frente a García Luna. Condenar a un peligroso terrorista de Al-Qaeda, aislar al Chapo y sentenciarlo a cadena perpetua son algunas cartas de este implacable juez. Cogan, quien se considera republicano, tiene 68 años de edad y llegó al cargo durante la administración de George W. Bush. Fue aprobado por mayoría en el Senado de Estados Unidos. Es conocido por ser muy riguroso con sus procesos y por su respeto a la ley. Uno de sus casos más conocidos fue el de un integrante de Al-Qaeda acusado de terrorismo. Pero el más famoso fue el proceso contra el Chapo Guzmán, a quien no permitió salir del aislamiento en el que se encontraba. El famoso capo declaró que era una tortura psicológica, emocional y mental de 24 horas al día, a lo que el juez respondió que sus crímenes eran de una abrumadora maldad. El juicio contra García Luna dará inicio el 23 de enero, donde se decidirá su inocencia o culpabilidad. A partir de lunes, yo cada vez que pueda, les voy a estar aquí informando.